¿Qué tienen ustedes comparaciones entre el año 95 y el 2002? ¿Relaciones sexuales alguna vez? ¿Mujeres, varones en esta, mujeres? ¿Aquí tienen ustedes ya intacta en el año 2002? ¿Familia no intacta? ¿Igualmente aquí tienen ustedes familia de estar en el año 95? Se ha casi implicado en este país, en Estados Unidos, ya sea por temor al SIDA o por los programas de responder en relación a los amigos y compañeros. En el año 95, acá ustedes, entre 15 y 19 años, la familia intacta se ha reducido en relación, ¿no es cierto? Entre 15 a 19 en el 95, miren ustedes el porcentaje de chicos que tenían en relación, y en el 2002 es bastante menor, pero es impresionante como era en el 95, ¿no es cierto? En la famosa época en la que todavía se creía que el preservativo era la primera campaña de los chicos, después cuando se reforzaban, y la siguiente. Y finalmente alguna vez se borrachó en el año pasado, igual no, ¿no es? La siguiente, creo que ahí ya vamos a estar terminando. La siguiente, listo. La siguiente. Entonces aquí hay algunas situaciones que dicen, la asistencia regulada a los servicios religiosos está relacionada con vida familiar, está en la triunfología, también conduce a la reducción de la incidencia de uso doméstico, obtiene uso de drogas, adicción, y que dice que esta, esta cuestión de la práctica religiosa se transmite intergeneracionalmente. Y aquí no voy a hacer más, porque acá no mandamos a los viejitos a las casas de la vida, lo que se llaman de acá, acá viven con nosotros, por ejemplo, mis dos fuegos viven con nosotros en el 95 año. Y veo lo importante que es en relación a los niños, que los suelos interactúan en una forma de maestría más allá de lo que uno puede dar, acá está la referencia, en su publicación del 2006, la siguiente. Los barrores que asisten a los servicios religiosos por lo menos semanalmente tuvieron más de 50% menos probabilidades de cometer un acto de violencia contra sus parejas comparadas con los que asistieron en su mundo de salario. Así es, así hay gente que investiga la materia en la encargada. La asistencia regular a los servicios religiosos tuvo una fuerte y estadísticamente significativa asociación inversa con la incidencia de abuso doméstico, que está la referencia. Esto es un estudio sobre violencia y compromiso religioso en parejas de los reinos. Nadie hace estos estudios acá en el Perú. La siguiente. Y finalmente hubo un resumen de las cosas que pueden ser. Dimensión de la familia, de riesgo de solución. La dimensión espiritual es la relación al físico. Afecta el interdicto espiritual definitivamente del Eclipse de Dios. En la dimensión afectiva, el utilizarse los unos a los otros. En la dimensión emocional, las públicas espacias. La idea es la receta, pero esto es un diagnóstico. Y los caminos de solución espiritual, la iglesia de Dios, solución, vida y fe. Los unos con los otros se utilizan, escuela de padres, terapia familiar. Emocional, turna por los espacios sociales adentro de la propia familia, escuela de padres. Violencia familiar, terapia familiar. Física, desprecio por la vida, escuela de padres, convivencia, promoción del matrimonio. Les voy a poner un ejemplo como una pública puede estar equivocada. No sé si vieron, entre el 93 y el 2007, el divorcio subió de 0.3 a 0.5. Y prácticamente, no. Entonces, ¿cuál es el argumento que se ha utilizado para el divorcio rápido? Que hay grandes conflictos familiares que no se puede hacer. Bueno, ¿y hay interapias familiares sin costo para las familias pobres que tienen problemas familiares importantes? No. Entonces, ¿por qué si una persona pobre tiene un cárcel, se va a una plástica, tiene seguro integrante de salud y no le poste el tratamiento? ¿Y por qué? Para una familia que tiene problemas hay un tono así. ¿Por qué? La ley 28.588 ordena que el componente de salud de la casa de salud se promulgó. Dos mil, en el curso, los dos cuartos. Y yo creo que es un problema. Un problema grave familiar con una familia pobre es un problema porque no tiene a un terrensidad en el hospital público de esa consulta. Es un problema muy grave porque el médico va a tener diez minutos para conversar juntos. Entonces, aquí tenemos algunas soluciones. Todas están en manos nuestras para hacerlo. Todas, todas. Pero la principal de todas es la política familiar. La más urgente siempre será la política para la injusticia, para la pobreza. Pero la socialmente más importante siempre será un país sin política familiar es un país que se diluye en la globalización. Un país con políticas familiar es un país que se compenetra con la globalización pero no permite que esta lo destruya destruyendo la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.